Na na na, na na na, yeah yeah, escucha baby Solo vengo a preguntarte, un par de cositas amor Y espero que respondas princesa Espero que ya no me vagas más Porque yo ya estoy cansado De andar detrás de tu cuerpo y de tu cariño Porque yo estoy cansado De estar detrás de tu cuerpo y de tu cariño, amor Yo no sé si yo fui algo más que una noche, amor Pero quiero que sepas que a lo nuestro si le metí corazón Yo no sé si yo volveré Volveré Yeah, yeah, yeah Pero ya nosotros dos Hemos tomado caminos diferentes, amor Pero quiero que sepas que cuando quedas yo voy y te castigo Y me vuelvo algo más que tu amigo Y también me ofrezco para ser tu abrigo Mira la notificación que te acabo de llegar Te acabo de textear que a donde te paso a buscar amor Dile a ese cabrón que después de ser tu novio Pero yo fui primero Ya sabes lo que me refiero Y lo que quiero yo Es callarte Conectarte Conectarte Pero no nada más Quiero algo sexual También te quiero cuidar Ya estoy cansado de estar detrás de tu cuerpo y de tu cariño Yo estoy cansado de estar detrás de tu cuerpo y de tu cariño, amor Yo no sé si yo fui algo para ti Pero si se sintió rico cuando te lo... Mala mía si me pongo explícito Pero quiero que sepas que cumplí mi requisito, amor Hay veces hasta me enredo Pero tú sabes que no puedo vivir sin vos No Mira, dímelo Jeffer Dímelo Kevin Dímelo Marlon No baby, yo la baby Woo Yeah Da Woo Yeah Ya diablo